Canción del boga ausente de Candelario Obeso, nacido en Montpós. Qué triste que está la noche, la noche qué triste está. No hay en el cielo una estrella, remá, remá, la negra del alma mía, mientras yo brego en la mar, bañado en sudor por ella, ¿qué hará? ¿qué hará? Tal vez por tu zambo amado, doliente suspirará, o tal vez ni me recuerda, llorar, llorar, las hembras son como todo, lo de esta tierra desgraciada. Con arte se saca el pez del mar del mar, con arte se ablanda el hierro, se doma la mapaná, constantes y firmes las penas, no hay más, no hay más. Qué oscura que está la noche, la noche qué oscura está. Así de oscura es la ausencia, boga, boga. ¡Suscríbete al canal!